Tras la polémica, luego de la infidelidad de Cristian Domínguez y confirmar que mantuvo una relación con Cristian Cueva, la cantante Pamela Franco reapareció en redes sociales con un polémico video. A través de sus historias de Instagram, Pamela compartió un TikTok en el cual se le escucha cantar una parte de la letra Cupido de Timmy Stusser, el cual muchos interpretaron que sería una dedicatoria en especial. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó, que nos queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y la fregó. ¿Qué le pasó? Dice parte del tema que entonó Pamela en sus redes sociales, expresando cierto rostro de tristeza. Sabemos que el líder de la Gran Orquesta Internacional ha vuelto hacer noticia tras participar en un thread de TikTok, en el cual se califica como un jugadorazo, pero de fútbol según él. Asimismo, Domínguez destaca su personalidad, así como varios hechos que están pasando en su vida real. El influencer peruano Rick Latorre fue quien compartió este video del cantante en su cuenta de Twitter. Yo soy Cristian Domínguez y soy un jugadorazo. De verdad, ya lo vimos todo en Chollywood, escribió el creador de contenido. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Pamela anda muriéndose de amor por Cristian a pesar del engaño? Escríbanlo en los comentarios.